Sí, venimos, ayer el teléfono en un momento se saturó y en un momento se rompió también y tuvimos que cambiar, las dos cosas juntas pasaron y tuvimos que cambiar de teléfono, aparte en el medio como estábamos escuchando la radio así, la gente no se podía comunicar así que tuvimos que arreglar el teléfono y cambiar el otro porque teníamos dos teléfonos y la gente impresionante como llama, desde las ocho hasta las dos y media no para, o sea, sigue, sigue. Y hoy empezamos a entregar las semillas, lo que pasa es que bueno, con el tema del protocolo por ahí se complica porque es el llamado por teléfono para la inscripción y la toma de datos para que no sea personal y después la búsqueda de las semillas es por horario y con una cantidad cierta de gente para que no se amontonen en la sala de espera. ¿Se puede llamar, Celeste? ¿Se puede llamar? Miren, nosotros nos quedaron algunas semillas todavía, algunos kits que disponemos de algunos que sobraron, algunos se los vamos a llevar a la escuela especial porque ellos tienen huerta y los chicos, bueno ahora está todo parado pero los chicos tienen una huerta linda, importante y bueno y la otra vez ya hicimos lo mismo, se los llevamos a la escuela especial a algunos para que lo trabajen ellos y pero igualmente quedaron algunos para ir a, para anotarse, si alguien quiere llamar por ahí hoy, algunos más van a quedar. ¿Y sigue el 482, 445? Sí, 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 se arregló el mismo teléfono, sí, se arregló el mismo. ¿Hoy es la entrega de semillas? ¿Mañana también? No, es hoy y el lunes porque nosotros mañana tenemos la actividad esta de la de hoy, la de manipulación de alimentos, entonces no vamos a estar casi en café, por eso la suspendimos para el lunes. ¿Recordamos la hora? ¿De entrega? Sí. Nosotros a cada persona que llamó le fuimos dando un horario distinto, o sea eran 10 personas a las 8, 10 personas a las 9, entonces no se chocan. Claro. Y tratamos de hacer la entrega en la sala de espera con todos los elementos y el protocolo correspondiente. Y por último sobre este tema, ¿cuántos kits van a hacer entrega? 120, esta de 120, sí. Sí, nosotros tenemos un trabajo interesante con el INTA de parte de CAFEC y CTM también estamos tratando de articular entre todos. Y bueno, con el INTA y CAFEC hicimos un convenio y ya se hizo en mayo cuando vino el ingeniero Luis Benedetto, el presidente de CAFEC, a lanzar el programa. Y el programa se trata de, bueno, de justamente ir cambiándose las semillas por la temporada, ahora cambió primavera, verano, ¿no? Y el seguimiento que le hicimos a las huertas de mayo ahora, o sea, las huertas que se plantaron en mayo. Nosotros hicimos una carpeta de seguimiento y ahí tenemos, bueno, acá no traje los datos de esos, pero está bueno para pasar esos datos a la comunidad de federación. Para saber cuánta gente la ocupa para la economía familiar, cuánta gente la ocupa para producir y para vender microemprendimientos, cuánta gente la vende en la calle. Tenemos estadísticas, inclusive se hizo un muy buen trabajo con un ingeniero de Chajarí que vino de INTA y un ingeniero de CAFEC y nuestra gente también que estuvimos colaborando y recorrimos varias huertas y la verdad que no sé si fue el efecto pandemia y el encierro o qué, pero la gente en federación planta y hace muy buenas huertas. Muy bueno, buenísimo. Así que un exitoso plan, un exitoso programa, mejor dicho, de la agricultura familiar. Bueno, Celeste, la visita un poco, se viene un curso, me decías, de manipulación de alimentos. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros venimos hablando con Daniel Benítez, el director de producción del área de ambiente y producción de federación y, bueno, queríamos ver cómo podíamos enfocar el tema de la elaboración de alimentos, de la cantidad de delivery y demás locales de comida que hay en federación hoy en día, que también por la pandemia han aumentado, porque, bueno, la persona que por ahí trabajaba de algún que otro trabajo que no ha podido salir, por ahí le buscó la vuelta por ese lado. Y, bueno, y a través del ICAP, que es el Instituto de Alimentos y Bramatología de la provincia, se lanzó un registro, o sea, se lanzó para poder realizar un registro de todas las personas que manipulan alimentos. Tener un registro como para saber, en realidad, después, el poder lo tiene cada municipio, ¿no?, de controlar, a ver cómo es mi ciudad y cómo lo llevo adelante. Nosotros de CAFEC, lo que hablamos con Daniel, la propuesta fue, nosotros le damos con los ingenieros de CAFEC y de la UNER, la primera charla que va a ser mañana por vía Zoom a las 10 de la mañana. ¿Mañana 10 de la mañana? 10 de la mañana. Va a ser por vía Zoom, bueno, la verdad que todo esto estaba pensado para hacerlo de manera presencial, por eso nos atrasamos, o sea, también decirle a la gente que no es que queremos venir ahora a fin de año a meter todo, pero estábamos esperando que en algún momento se nos pueda permitir la presencialidad por el tema de que por ahí son algunos conceptos medio complicados y el Zoom o por ahí la tecnología no la usan todos de la misma manera, pero la verdad que, bueno, no nos quedó otra, chicos, así que tuvimos que apelar a la tecnología y seguir por vía Zoom. Lo que sí hicimos con Daniel, que nos gustó la idea, fue que algunos que se inscribieron ya por el link estén presencial, porque va a ser en el salón de los escudos y, bueno, se va a hacer la presentación, la debida presentación del programa y va a haber algunos presenciales que quieran estar ahí, las capacitadoras de todas maneras van a responder a cualquier pregunta y hay más de 80 inscriptos ya y la plataforma de Zoom que tenemos en Kafec da para 150, así que 150 personas pueden estar conectadas. ¿Es decir que hay tiempo para quienes aún no se inscribieron? Sí, 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 hay tiempo porque el link salió por todos lados y para que se puedan, desde los teléfonos celulares o desde las computadoras, en las casas, los que no puedan ir a, obviamente porque 15 o 20 personas en el salón de los escudos, eso va a acotado, entonces todo el resto lo va a hacer desde el lugar donde pueda estar. ¿Y hay 80 hasta el momento, me decías? Recién me llamaron del área de producción y me dijeron que calculaban que eran 80 o un poco más, que eran un montón la gente que se estaba preparando. Nosotros apelamos a que se inscriba, bueno, también hablé con Alan Stombol por el tema de los gastronómicos, para difundirlo entre ellos, porque es interesante, hablé también con María Tinte por el tema de comercio, porque en realidad en todos los comercios también trabajan, manipulan alimentos, entonces la verdad que a nosotros nos parece importante porque, a ver, las pautas para manipular alimentos las podemos tener básicas y bueno, podemos ser muy buenos cocineros y demás y no quitemos toda esa parte que no viene al caso. El tema son los protocolos que utilizamos hoy en día en esta pandemia, lo que transitamos hoy en día, diversos conceptos para que la gente tenga en cuenta y también lo que vemos es que, a ver, nosotros, la gente, el turista busca generalmente productos locales. El producto local generalmente no está rotulado, no tiene ninguna seguridad, digamos, de que eso va a estar en buenas condiciones. Bueno, ya ha pasado en algunos casos que nos acordamos de que la gente, claro, compró productos y después tuvieron botulismo. No están registrados, digamos, por decir algo. Claro, no están registrados y bueno, lo que hace justo el carnet es los ayuda a entrar en el registro que da el ICAP y de ahí pueden rotular porque se entiende que cuando ya el ICAP le da el carnet es porque ya habilitó, digamos, su lugar y vio todas las condiciones y demás y pueden rotular que no es poca cosa porque, por ejemplo, nos contaban en la Alemana, ahí en el puesto de... Ah, en la Alemana. Ahí en Colonia Alemana, que es un lugar grande. Bueno, la otra vez contaban que habían decomisado un montón de frascos y demás por no estar rotulados los productos. Entonces no quiere decir que no pase acá en Federación en algún momento cuando se haga un control más estricto, ¿no? Bueno, de todas maneras, más allá de que estemos hablando que esté rotulado, ¿no? Y esto es necesario para cuidarnos entre nosotros por la salud, ¿no? Otra de las medidas últimas es, sabíamos, de los deliveries que también una de las exigencias para quienes están a cargo del delivery de los locales gastronómicos también tienen que contar con el carnet de manipulación. Y claro, porque en realidad es lo mínimo indispensable porque estamos comprando comida, todos consumimos y la verdad que no sabemos dónde están elaborados, nadie, nadie, si no sabemos nosotros dónde están elaborados y después consumimos... Bueno, vos recibís una prepisa, pedís una pizza y vos ves esa pizza y lo que querés comer. Y sí, no, no, te ponés a fijar a ver si tiene un foto, tú lo cités. No, obvio, mamá. Entonces, bueno, la idea es un poco colaborar con toda la gente que... Y también con la gente que trabaja en los restaurantes porque no es solamente para el dueño o el cocinero, sino para toda la gente que trabaja en el restaurant porque le podemos tirar varios conceptos acerca de cómo estamos hoy en día trabajando con el tema de la pandemia y los delivery, que es lo que se usa más ahora. O sea, ahora se usa el delivery para todos. Sí, 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 obviamente. Ahora, generalmente, la gente casi ya no sale a comer más. Pero hasta la ferretería tenés el delivery. Claro. Fíjate si pedís un tornillo, una cuenca. Sí, te traen todo. Entonces, y bueno, con nosotros la problemática que teníamos y que la veíamos, yo la veía complicada acá, por ahí en Federación, era que era, es mucha la cantidad de gente, es mucha la cantidad de ofertas que tenemos y por ahí hablábamos con Daniel Benítez también del control que hay que tener sobre eso para no tener que, después, lamentarnos algún caso, algún futuro caso de algo que no quisiéramos, ¿no? ¿Cuántos días son? Bueno, justamente, nosotros lo que hacemos mañana es dar una introducción a la gente como para que se afiancen un poco con el tema, para que puedan tener conceptos básicos, es la colaboración principal. Y el viernes que viene está destinado a ya hacer el, digamos, la prueba, digamos, entre comillas, o el examen. Ayer ya hacer la evaluación para cerrarlo. No sabemos si la evaluación va a ser en una charla o van a ser en dos charlas, eso va a depender de la cantidad de gente que haya y de cómo se va dando, ¿no? Pero bueno, entre una o dos charlas va a haber del ICAP, gente del ICAP que va a estar preparando y que son después de donde vienen los carnets, ¿no? Sería bueno, Celeste, decirle a la gente que está escuchando, el que está interesado en esto, que nos lo vaya a tomar como algo que, che, nos van a registrar, nos van a tener. Esto es un... No, no, es una ayuda. Es una ayuda. Claro, eso lo que nosotros... Es una ayuda para que vos trabajes más rápido. Lo que nosotros queremos es colaborar en... Nosotros desde CAFEC tenemos dos partes, tenemos la obra pública y tenemos el desarrollo regional. Dentro de lo que es el desarrollo regional de la región nuestra, tenemos esta parte que nosotros tenemos que colaborar con los departamentos que CAFEC incluye en todo lo que es, en distintas cuestiones culturales, deportivas, bueno, en este caso de alimentos. Es una ayuda para que la gente también esté tranquilo. El manipulador que está manipulando y que tiene el carnet y que tiene todo en regla y para la gente que consume también, que sabe que está comprando algo que está... Que se sienta tranquilo, seguro. Sí, de todas maneras, esto no va a ser un... Que la gente no lo tome como un control así de que, ay, me van a venir a cerrar y que... Sino que más bien lo tome como una ayuda y que lo pueda hacer porque, aparte, si no pueden ir mañana al Salón de los Escudos que no hay más lugar tampoco, lo pueden hacer en su casa tranquilos, con su teléfono, haciendo otra actividad o viendo. ¿Y se necesita algún requisito, por ejemplo, que, no sé, si estoy haciendo pollos o si estoy haciendo alguna elaboración, ya sea dulce o salado, en mi casa? Necesito registrar. O sea, ¿hay algún registro que tengo que hacer? ¿Algún papeleo tengo que...? No, esas le van a explicar las chicas mañana, las ingenieras, que van a explicar todo lo que es referente a cada rubro. Eso se va a dividir por rubro o lo van a hacer en general. La verdad que no vimos bien el sistema, cómo lo vamos a hacer, depende cuánta gente haya en línea, porque estamos viendo que va a haber más de 80 personas, se va a complicar bastante por las preguntas, ¿no? ¿Y tiene algún costo? No, no, es sin costo. Esto es la municipal... O sea, esto lo hace la municipalidad, CAFEC, ELICAP y UNER. ¿Lo aprovechan? La provincia. Justamente, o sea, la provincia y la municipalidad. Es decir, que te van a dar el carnet de habilitante de manipulador de alimentos gratis si haces este curso. Sí, 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 por eso. O sea, es más que para aprovechar, digamos. Bueno, Celeste, aprovechamos que ya estás aquí en el estudio. ¿Quedó algo más relacionado a este tema, Celeste? A ver, ¿hay algo más? No, la verdad que veníamos con ganas de hacerlo desde que empezó el año y bueno, y sale esto de que no podemos hacer reuniones presenciales de más de tantas personas y así que bueno, la verdad que decidimos, fue una decisión tajante, es decir, bueno, hacemos los programas que tenemos pendientes como se puedan y la verdad que eso es lo que vamos a hacer de ahora en más, que no es que quisimos estos programas estaban ya en, ya los teníamos desde junio charlándolos y y viéndolos y bueno, justo la verdad que vimos que no hay otra manera. No hay otra, está bien, está bien. Bueno, Celeste, a ver, como vocal de CAFE por la mayoría, bueno, ¿cómo están las obras en Federación? Por ejemplo, preguntarte por el playón que yo creo que ya comenzaron también las tareas, los trabajos, ¿tenés algunas novedades? Sí, el playón nosotros fuimos el otro día con el intendente a recorrerlo y con el arquitecto de la obra que es de Concordia, de CAFE, bueno, ya nos adelantó más o menos que va a tener una duración de tres meses aproximado de acuerdo al clima, nos dijo también, o sea, si el clima acompaña o no. Ya están puestos, se está a proponer el cerco perimetral por una cuestión de seguridad también y después que se ponga el cerco perimetral ya nos dijo que se iba a empezar a tirar el hormigón ya para hacer el piso y bueno, ya nos contó una de las actividades, nos contó cómo viene marcado el playón porque se juegan cinco actividades ahí, cinco actividades deportivas. Ahí estuvimos charlando igual con el intendente de todas maneras para poder agregar alguna que otra cosa, para gestionar alguna que otra cosa más para agregarle al playón. A sumarle más actividades. Claro, la idea es, la idea del intendente que cuando lo pidió en ese lugar, que está muy bueno el lugar, que yo siempre destaco eso, es llevar un poco lo que es el deporte y la cultura para un poco para el lado de los barrios porque, a ver, toda la gente que concurre a un club sabe que tiene que pagar una cuota societaria y la verdad que en este momento no todo el mundo está en condiciones. Entonces la idea es un poco de atrapar a los chicos por ahí que andan en la calle y que no tienen otra actividad o que se juntan a jugar la pelota en la esquina. Es atraparlo un poco a que puedan llegar a ser un deporte y ese playón viene con un desarrollo también. O sea, nosotros después, si Dios quiere, y esto en algún momento podemos volver a algún tipo de normalidad, digamos, o depende qué normalidad tengamos, que no sabemos. Claro, no sabemos qué normalidad vamos a tener. Vienen profes de educación física que también los contratamos desde CAFEC para poder enseñar los deportes que se van a enseñar en el playón y bueno, para todo lo que se lo puede utilizar, ¿no? Y bueno, así que la idea fue con Ricardo estuvimos charlando de poder hacer alguna que otra cosa más. Él habló también de destinar una parte para un tipo un SIC que una parte del playón para un SIC que sería buenísimo, un centro integrador de contención que donde donde van profesionales, donde también se lleva la cultura, se lleva las guitarras, se lleva se puede llevar un poco de lo que se hace acá para allá. Está bien. Entonces los chicos realmente la federación está muy grande y queda lejos, entonces nos gusta, o sea, a mí me gustó muchísimo la idea del lugar que se eligió. Así que... bien. Estos dos, tres meses más, a ver, estamos en noviembre, en febrero, más o menos. Más o menos, calculemos. Si el tiempo acompaña, va rapidísima la obra. Está bien. Y la otra obra que ya se adjudicó y que vamos a tener novedades en días nomás, es la del tanque del exemplazamiento. Ah, mirá. Esa ya está adjudicada, así que bueno, en días nomás ya va a haber movimiento allá. también. Esas son las de este año, de 2020, más allá que van a seguir el año que viene por cuestiones lógicas que nos atrasó la pandemia a todos, pero no son las obras del año que viene, son las obras de este año. Está bien. Tenemos un oyente en línea que quiere hacer una consulta sobre el carnet de, la obtención del carnet de alimentos. Hola, buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisa y quería saber porque yo ya hice el carnet de circulación de alimentos, lo hice por internet. Ya tengo el carnet, o sea, lo hice al curso junto con mi hija, fuimos al municipio, pagamos y nos hicieron el carnet, o sea, nos dieron el plástico, o sea, todo. Si es que tengo que volver a hacer todo de nuevo. La verdad, señora, que como no lo tengo a la vista y no lo puedo ver, no sé si estamos hablando de lo mismo. ¿Puede pasar por el área de producción o por CAFEC a mostrarnos el carnet a ver si estamos hablando de lo mismo o no? ¿Si le parece? Este examen de manipulación que fui por bromatología, todo eso. Sí, yo no sé si hicieron cuándo, de cuándo está hablando usted, ¿cuándo lo hizo eso? Hace unos meses cuando la pandemia, por eso. sí, abrieron un curso, exacto, había mucha gente donde lo vimos. Sí, pudo haberse hecho por internet y puede ser que estemos hablando del mismo y que no lo tenga que hacer, lo único que como yo no lo tengo a la vista, no sabría decirle si es el mismo, pero si usted quiere pasar por el área de producción o por CAFEC para mostrarnos, sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias señora. Ahí está. Y si no, también nos pueden mandar una fotito, ahora le damos el número de teléfono, una fotito en el WhatsApp de la radio 15464037. Claro, porque Bromatología también hizo un curso, me acuerdo, lo que estábamos estudiando. Bueno, mucha gente interesada, eso está bueno. Sí, porque la gente hoy en día está, la verdad que está viviendo, mucha gente está viviendo de esto, del tema de los... Obviamente, lo estamos viviendo. O sea, mucha gente está, salió del apuro, tuvo que readecuarse a sus trabajos normales a otra cosa y bueno, mucha gente está haciendo comida para vender y bueno, la idea siempre es cuidarnos a todos, así que bueno. Y lo último que nos preguntan sobre esto es dónde se pueden inscribir o cuál es el link. Yo el link te lo voy a dejar acá y dónde se pueden inscribir en el área de producción de la municipalidad, también se pueden inscribir ahí, igualmente yo te voy a dejar el link, Vanina, para que vos lo tengas acá y lo puedas pasar. Y lo compartimos en las redes sociales en el Facebook de Omega y en el Instagram para que la gente lo tenga ahí a mano y se pueda sumar entonces. Ahí está. Genial, algo más, bueno, nos quedamos con el tema de las obras. Sí, la sobra era. De este tema querías comentar algo más o lo que se viene para... Había quedado pendiente para hacer un cierre el tanque que había comentado que ya está la licitación. Sí, la licitación, ya se adjudicó, o sea, ya en breve van a tener movimiento ya y bueno, nos va a agarrar el pleno enero con obras, pero bueno, son obras que corresponden al presupuesto 2020. La del 2021 son otras obras para que no se malinterprete. Y bueno, nada, simplemente nosotros de parte de CAFEC, como estamos trabajando en todo el departamento, decir también que se nos complicó muchísimo este año por el tema de la pandemia porque nosotros no... teníamos pensado viajar a un montón de lugares, recorrer el departamento entero y lo pudimos hacer una sola vez y se nos terminó ahí porque después no pudimos viajar más porque se complicó todo, entonces, claro, entonces, decirle a la gente bueno, que en la obligación como funcionarios que tenemos el gobernador nos pide que recorramos todos los lugares inclusive los más chicos por eso estamos trabajando también con San Jaime, con Conquistadores, con Villa del Rosario, tenemos algunos programas que vamos a lanzar en todo el departamento ahora en días que se va a hacer para todo el departamento y estamos buscándole la manera más virtual que se pueda para no entorpecer todos los protocolos y demás, así que bueno, los chicos que trabajan en el área de desarrollo están buscando dentro de todo la virtualidad en todo lo que se pueda ya sea con cursos y demás que lo vamos a estar anunciando en días. Perfecto, te agradecemos muchísimo la visita muchas gracias a ustedes Bueno, los esperamos mañana Bueno, quien se quiera sumar entonces Muchísimas gracias con nosotros Celeste Lorenz en los estudios de la radio recuerden entonces mañana se va a llevar adelante lo que va a ser la introducción para obtener el carnet de manipulación de alimentos algo organizado por el CAFEX y por la dirección de producción en un ratito le vamos a estar compartiendo en nuestras redes al link para que se puedan sumar en Zoom ahí está y nos envió entonces el link Celeste para que puedas sumarte no es un control no tengan miedo no es que van a ir tras de alguien sino más bien es para una seguridad misma porque es algo que siempre te piden el carnet de manipulación de alimentos para que vos estés tranquilo tranquila y también para que les des seguridad al cliente y de manera virtual quienes tienen la posibilidad es algo muy cómodo en tu casa es gratis obtenés el carnet de manera gratuita y para quienes no pueden o no tienen conectividad se va a estar desarrollando en el salón de los escudos mañana la parte introductoria y el próximo viernes la evaluación ahí está y el próximo viernes